Vamos a salir de la pandemia y con lo que estamos haciendo, con lo que aquí explico, de inyectar muchos recursos para fortalecer la economía popular y con la entrada en vigor del tratado vamos a reactivar pronto la vida productiva, la generación de los empleos y lo más importante, el bienestar de nuestro pueblo. Entonces, voy a subir a mi Face, al Twitter, a las redes este documento para que conozcan ustedes qué es lo que estamos pensando, cuál es el fundamento teórico de la práctica de gobierno, de las acciones que estamos llevando a cabo. O sea que no son ocurrencias, esto es producto de una reflexión y también de la experiencia recogiendo los sentimientos de nuestro pueblo. Una falla del modelo neoliberal que está derrumbándose, que está en crisis, es que se aplicó como receta para todo el mundo. No se tomaron en cuenta las realidades de cada país, la idiosincrasia de cada pueblo, sino fue a tablarraza. Eso ya no puede volver a suceder. Cada país debe de tener su plan de desarrollo propio.